Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por continuar con nosotros El canciller Miguel Vargas manifestó la alta preocupación del gobierno dominicano por el curso que han tomado los acontecimientos políticos de Venezuela donde no ha sido posible conciliar intereses en procura de una solución negociada Volvemos con más en Aquí TV Canal 16 Aquí TV presentó un boletín informativo